A las autoridades municipales les quedan apenas seis meses para construir un nuevo espacio para colocar las más de dos mil toneladas de basura que se generan en Quito cada día. Esto después de que el miembro del directorio del EMGIRS Eduardo del Pozo diera a conocer que el cubeto 10 copó toda su capacidad y que los desechos de Quito se están colocando en cubetos antiguos. La construcción del cubeto número 11 evidentemente está muy ajustada en tiempos para que evidentemente tengamos de aquí en seis meses o ocho meses donde disponer adecuadamente la basura. La lógica decía que acabado el número 10 tenía que estar listo el cubeto número 11, es decir, estamos atrasados como municipio de Quito, la empresa está atrasada. Lo preocupante es que el proceso para construir el cubeto 11 está recién en el portal para adjudicar la consultoría previa. Esto quiere decir que en el mejor de los casos podría estar listo en el 2023. Entre la consultoría y la construcción, dados los procesos de contratación pública son complicados. Yo voy a hacerle una sugerencia al alcalde de que en virtud de estos tiempos que tenemos se pueda declarar a la empresa en emergencia, lo cual significa que ellos puedan acortar los tiempos contractuales. Porque si seguimos los que tenemos en realidad es abril del 2023. Sin embargo, esto no es lo único que preocupa a los concejales, y es que el informe preliminar que emitió la Contraloría General del Estado determina varias valencias en el convenio que firmó la empresa de gestión de residuos sólidos y la empresa metropolitana de obras públicas para la construcción del cubeto 10. No se siguieron normas técnicas, la EMOP no tenía capacidad técnica, no tenía la experiencia necesaria, no se han cerrado los contratos, no estuvo bien manejada la escombrera, una serie de cosas que realmente, dado que el proceso del examen especial, la acción de control, va a necesariamente establecer responsabilidades, vamos a ver las glosas que les esperan. Los de Diles cuestionan incluso que hasta la fecha no exista una planilla de liquidación que permita conocer a ciencia cierta cuánto costó la construcción de este cubeto. No existe hasta ahora una liquidación final del costo del cubeto. Un 35% de las obras que estaban previstas no se construyó, no se construyó en la parte superior del cubeto. Eso hace también que el presupuesto baje, entonces ahí recién se podrá comparar a la final si este famoso convenio fue o no beneficioso para la ciudad. En alrededor de un mes se podría conocer el informe final de Contraloría sobre este convenio. Ahí incluso ya se podrían determinar responsabilidades de funcionarios. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.